¿Qué pasa? Hermano, lo que pasa es que ya no tenían tinta ahí. ¿Pero qué hace? Porque el suyo quedó bien negro. ¿Hacumalos de él no tiene bien negro? ¿A qué va a meter el dedo? No, es que han pinchado, fíjate la cabeza. A mí se me despinto ya. No, es que mucho le piste el dedo. No ves mío. Si me meto el dedo, y como no me voy a ir manchado ni nada, le vuelvo a ser así. La Jenny andaba volando por una canta de filas, hermano. No, pero se tardó más la niña Mayra. Dos horas. Una hora y media. Dicen que la Jenny andaba volando vía, ya. Pero ya que se tardó más. Estoy enamorada. ¿En qué? Yo tu voz abierta. En el padrón. No me creen que fue botarme el dedo mobrado. Lo tengo. ¿Sabes qué es lo que hizo? Yo era yo. A ver cómo me veía así en el padrón. En el padrón. Pero hasta Nayib. A mí me agarra un bicho de hueco. Me agarra. ¿Quién lo agarró? Un bicho de hueco de mango. Y me dice. ¿Y este es opuesto? Me dice. Aquel es todo luprido. Y con mi pelo algo brellido. ¿Luprido? Seca posible. No, luprido es algo que. ¿Sabes qué piensas? Que yo vivo en mi abierta. Y es donde la vía. Aquí. Yo me puse a ver a toda la gente. Que tenía la pared y toda la cara. Lo picaba así. ¿Cómo que había leyes de que ustedes andaban bolos con el gordo? No andaban. Y las niñas. Y las niñas. Esperen a las niñas. Esperen a las niñas. A usted le quitaron la mascarilla para ver si era usted el de tuyo. Ni a mi tampoco. Ni a mi tampoco. Ni nos tomaron la temperatura. Aquí ya las conocen. Y obvio que no le iban a quitar la mascarilla. Al entrar a la escuela. Al entrar el agua. Y me pongo a boca vertida afuera. No había entrado. O sea, estaba vacío el portón. Al ratito era la gran cola. Me tocó hacer la gran cola hasta allá. Por boca. Yo como. Yo saliva dije. Si llego a tiempo voy a botar. Pero lamentablemente no vine a tiempo. A las 5 de la tarde. A las 10 a las 5 estaba llegando aquí. A las 5 cerraron. Yo les quiero contar algo. Fíjense que en Ataco vi un policía que cargó a un señor. Entonces yo me quedé esperando a ver si el maestro me iba a cargar. En la noche le cargó. Ah bien. Yo me dormido a las 2 de la mañana esperando el gordo de mi alcalde. A las 5 de la mañana hija. Y mira. Este andaba pegándole grandes patadas al portón de Guaymán. Señores agentes si lo llegan a ver. Aquí trabajen. Yo soy el que botó el portón. De veras ese se parece a usted. Sí. Un gran animalón así de. Eso no se hace Barbie. No vuelva a hacerlo. Oye gran animal te dijo don Mario. ¿Tiene fuerza? Bien buena estaba la puerta. No hombre esa puerta está firme. Lo que pasa es que se les agarra. Miren una. Es que quizás de tanto. El hombre rompió la papeleta. Entonces así quizás le había roto. Si es que romper la papeleta es delito. Esa es la convió. No la del alcalde. Yo también. La del alcalde. Otra cosa. Papeleta. A mí el alcalde me cae mal. Porque no me quiere dar. Trabajo pues. El alcalde porque era muy grande. Como que era calendario. Miren este el marido de este. Yo pensé que era calendario de año. Venía a ver. Como los de Nayib. Entró el marido de nuestro pueblo. Aquel que estaba en la foto aquel día. Entró un poco. Ella. 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 Ella! Ella. Ella. Los de�ante lo que quedan en los moteles. Usted. Era las cuatro y media y de no se dormía. A las cinco me decía. Milo. Me viene de que fuera buena para andar peleando la jornada. Who? Porque ahí tiene que decir ¡Ese bote es nulo! No, no como que es nulo! Vamos. Hicieron trampa. Bueno no es mi punto. Porque ahí usted tiene que pelear la papeleta Ahí está. ahí está no brado vaya yo quiero buscarlo y vos por que andas volando los trajes me mandas vuela mira también Marvin me dice poneme en Instagram ahí y me dice voy a ir a traer el mensaje mentiras el no dice así síganlo como Marvincito González y Adonale síganlo como gato peligroso gato peligroso ya me pasa la gente de buscar ahí ustedes como le han dado mentiras para decirme usted no parece así es que no se acuerda que antes Marvin a usted le decía gato peligroso a vos te decía don Ali chompiras chompiras ayer porque antier que día estaba con la camisa y la nidia esperen a la nidia la nidia ya está en Dubai y la nidia donde está la nidia ay blanca como me gustas un vergo blanca y la nidia es que bonito me quedo en tu velado aquí y la nidia o la nidia esperen a la nidia ya va a traer Marvin a indar ahí los boxers y el profesor supuestamente y el profesor de la parroquia imagínese ah el gritón miren no hacia las cabales yo cuando vi ese video cuando vi ese video ese señor vive allá por donde yo me bajo si es quien el que voto el cortado no yo le hago el gritón ese hijo madre cuando yo vi el video por primera vez hasta si le hice yo porque lo tenia tan cerquita que le era bajado en la quijada no es broma no es broma miren tambien aquella paisa que le gritó a los policias y le estaba gritando pero fíjense que admiro y alabo la paciencia que tuvo el señor al que le gritó ese hombre yo no me lo he peleado es que le gritó como que se siguió en un pueblo y es que así y sin mascarilla y sin mascarilla yo le hubiera dicho te apretas miren esta va a ser la nueva dama de Parlas hay un gusto en todo el mundo si es que la gente aquí hagan ganas de remacharle a la gente bueno miren este vamos a bueno este de hecho ya vino por aquí este buenas este la Frexy hola ya regresé si este es que esta loca a veces va a trabajar allá la avenida por 5 ajajajajajajajajajajajajajajajaaaaaa yo ya me mantengo los fines de semana yo vi doves a 2 x 5 negocio, negocio si hay algunas personas que estan preguntando por por Stephanie este de verdad les digo nosotros hemos respondido hasta lo que hemos podido porque en realidad no sabíamos los motivos de esa ausencia pero bueno dijo ella me haré presencia y voy a tiene la palabra entonces tiene la palabra que empiece el juicio que tal como están espero que les tenga súper súper bien ustedes me conocen yo estaba revisando ahí unos comentarios donde estarán visitando entonces pues aquí aquí me tienen y pues mi motivo de visitarlos aquí compartir con ustedes es porque venía a agradecerles agradecer a Dios principalmente verdad porque Dios nos pone en caminos donde nosotros tenemos que ir nos guían siempre está ahí siempre pendiente de la vida de cada una de las personas bueno también agradecerles a la familia Laya El Salvador tripulado de Laya El Salvador por apoyarme por haberme dado una oportunidad agradecer a muchísimas muchísimas personas que siempre estaban ahí Stephanie aquí Stephanie allá yo sé que los llevo mucho en el corazón y yo sé que con ayuda de Dios voy a salir adelante invitarlos o darles una sorpresa a ustedes que yo tengo mi propio canal si les gusta mi contenido suscríbanse van a ser súper súper bienvenidos a ustedes a toda su familia a los que están ahí apoyándome ya hay muchísimas personas que me están apoyando y se los agradezco de corazón infinitamente gracias gracias a la familia yo sé que me llevo experiencias súper súper maravillosas hemos llorado hemos gritado hemos hecho locuras y yo sé que estoy súper súper agradecida por conocerles a cada uno de ustedes en persona poder transmitir poder convivir siempre he estado ahí y pues agradecerles a ustedes chicos yo sé que ustedes me apoyaron los llevo de aquí en el corazón son mis amigos se los puede agradecer a ustedes por darme la oportunidad por ser parte de ustedes y pues ahora sí voy a hacer mi propio proyecto espero que muchísimas muchísimas personas me ayuden me colaboren porque yo sé que voy a conocer con ayuda de Dios con ayuda de ustedes yo sé que ustedes van a estar ahí súper full ahí apoyándome haciendo de todo y pues bienvenidos a mi canal si ustedes quieren suscribirse si ustedes les gusta mi contenido pues adelante todos podemos les deseamos mucho éxito gracias y gracias gracias a Marvin porque yo sé que por Marvin es que me incluyeron en este bonito proyecto en este bonito proyecto y pues ya llevo muchísimas experiencias gracias por permitirme estar con ustedes gracias por todo el apoyo y el cariño que ustedes me han ofrecido y yo sé que los llevo en el corazón a muchísimas personas que les tengo muchísimo aprecio gracias y pues para que te den palabras que Dios te bendiga gracias muchas de las ganas y bendiciones si yo sé que puedo con ayuda de Dios y con ayuda de ustedes principalmente todo con la ayuda de Dios es posible eso así es nosotros pues nada más y vayan a pegar las fresas de bueno o malo siempre hay cosas buenas siempre hay cosas buenas ahí las experiencias son full exacto nosotros pues lo único que podemos hacer es este agradecerle también por el hecho de cuando pues se decidió tomarle en cuenta a usted pues venir y estar dispuesta a bueno hacer de todo aquí las locuras y todo lo que se hace aquí y esperamos este que le vaya muy bien que que todo lo que pues emprenda este se le dé que Dios siempre les acompaña así es que pues nada más quizás no pues si como le como le quiero decir le quiero decir no este no es como es como una como una despedida pero pero siempre sabe que bueno aquí pues hay personas que que siempre con quien siempre puede contar y yo creo que es lo que piensan los compañeros así es que pues de nuestra parte este que le vaya muy bien que Dios la bendiga que siempre pues esté allí y verdad nada más creo que es el claro y pues yo también decirte que espero que te vaya bien en tu canal éxitos y pues recordar que la respirada la lealtad y pues son valores que nos ayudan y lo despedimos para adelante y que muchísimas gracias yo sé que pueden contar con mi ayuda si ustedes quieren ir a buscarme quieren que ir a grabar por ahí por mi casa ahí están mis venidos todos si ustedes solo escriban bueno tengo mucho bueno la mayoría tienen un contexto y escríbanme y pues solamente chicos gracias por la experiencia gracias por los momentos que hemos compartido aprendiste varias malas mañas si si gracias gracias por todo en serio lo llevo muy muy aquí en mi corazón yo sé que de las experiencias uno salir adelante y aún así bueno la humildad ante todo verdad bueno de mi parte desearle éxitos a Stephanie en sus proyectos en todo lo que emprenda que Dios la acompañe en todo lo que haga y pues mis mejores deseos para ella y que bueno adelante y hay que echarle ganas porque esto es de esto es de echarle ganas verdad si es de estar ahí entonces tiene que pues si quiere pues como si queremos que nos vaya bien en la vida tenemos que luchar por lo que queremos y ser constantes no decaer porque no nos va bien ahora pero mañana puede ser que así nos vaya bien y sobre todo hacer las cosas bien verdad y por el camino derecho que es lo más importante y como decían no perdés la humildad porque es lo que la gente más aprecia del ser humano la humildad la sinceridad y la honestidad desde adelante Stephanie gracias por el tiempo que compartió con nosotros en el canal de alguna manera aprendimos a apreciarla porque eso es parte de nuestra familia entonces igual deseamos todo lo mejor del mundo muchísimas gracias buena suerte entonces nos vemos en el próximo y bueno ya como lo escucharon con la ausencia de Stephanie muchísimas gracias 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 yo sabía Stephanie yo de veramente pues con vos creo que de las que más jodías esto es algo tú loca pero es bien somos turbias pero pero al final de todo siempre siempre terminamos que ahí cagándonos de la risa la jodaria y todo eso yo le deseo a Stephanie que 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 alce vuelo y que porque en realidad no lo dijo no no dijo no fue concreta pero Stephanie se va porque va a emprender su propio su propio canal entonces y por eso decidió irse entonces yo pues le deseo todo corazón suerte y muchas bendiciones en su proyecto y que siga adelante esto pues cualquiera puede decir esto es fácil esto no no pero la verdad es que hay un grande gaste como psicológico y un estrés a veces no sé porque andar conviviendo que algunos andan enojados otros andan alegres es un grande choque pero al final siempre somos una familia entonces hay que aprendernos a comprender entonces yo pues le deseo éxito en su en su proyecto a Stephanie correcto bueno entonces que le vaya muy bien que bueno que siempre el camino pues encuentre encuentre que encuentre solo cosas buenas en el camino se encuentra de todo y le voy a saber decir hay que prepararse para cualquier cosa más que todo en este medio prepárese porque donde menos se espera le puede venir a uno así es que trabajemos siempre con como decían con rectitud con así con humildad con honestidad y con sencillez y todo va a salir de la mejor manera así es que nos vemos nos vamos a despedir de este y no se les olvide una cosa bien importante amemos a Dios sobre todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones y hagan bien y hasta pronto hasta pronto le decimos a Stephanie suerte toman bonito toman rico toman rico nos vemos que le vaya muy bien en su vida en sus días pero algún día hay nos regalás pecado va las labias sí va pues gorda que te va bien a vos también salud pues ay cuídense me soñaría no te pego la razón no te pego